aquí metido nos quedamos adiós al licenciado patas y nos regresamos hey hola a todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en esta ocasión estaremos jugando brawl stars y bueno lo que vamos a estar haciendo en este vídeo es un reto que nos pusieron en los comentarios del vídeo pasado que dice que si tenemos a mortis tenemos que movernos solamente con sus palazos ya ven que mortis lo que hace es moverse si das para adelante sus básicos se mueve entonces tendríamos que movernos solamente con eso no podríamos usar el joystick vamos a jugarlo en solo showdown porque siento que jugarlo en atrapajemas o jugarlo en brobol sería algo incómodo para los compañeros porque bueno al final de todo estaríamos perdiendo porque yo no me estaré moviendo no estaré haciendo casi nada entonces vamos a darle vamos a ponernos a mortis que lo tenemos aquí lo es el más bajito de copas que tenemos solamente 265 de copas y vamos a darle en solo showdown a ver qué tal sale no puedo usar el joystick no puedo caminar solamente usar los palazos los básicos está bastante mal porque si me atrapan si me atrapan este pues ya la ruina y el siguiente lo empecé a caminar me voy a matar aquí para que porque empecé a caminar a ver esto va a estar más difícil de lo que pensé porque nada más empezar yo empecé a usar empecé a usar el joystick entonces hay que esperar a que carguen los básicos ok ya estamos aquí frente a las cajitas y vamos a empezar a que se nos recarguen lo que me preocupa es como no puedo campear porque si me quedo quieto me va bien me va a saltar en la notificación de que me tengo que mover y para moverme tengo que usar los estos y va a estar un poquito difícil escapar de la zona también pero bueno a ver aquí aquí adelante perfecto vamos a ver si hay alguien por aquí parece que no hay que esperar a que se nos recarguen un poquito porque además este brawl recarga demasiado lento los básicos nos metemos aquí a ver si podemos cambiar es que incluso para cambiar ni siquiera podemos no no nos va a matar no corre 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 es que no podemos movernos hay que escapar hay que escapar hay que escapar escapamos estamos en el top 5 y no hemos matado a nadie ok estamos recuperando vida y cuando nos salte el aviso de que nos tenemos que mover nos movemos pero con los básicos ok a ver hay que movernos aquí porque nos vienen las horas nos movemos aquí ok perfecto no podemos matar a nadie como tal bueno si podemos pero pero es difícil porque me voy a gastar los ataques vamos a ver si se matan entre ellos a ver me tengo que mover en cualquier momento me va a saltar el anuncio de que tengo que moverme y esa vea me va a ver ok por aquí y listo ya estamos aquí y esa vea nos va a matar no 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 podemos hacer absolutamente nada si se acerca más uy aquí estamos bien aquí estamos bien aquí estamos bastante bien a ver si la vea ya nos dio a ver si el carl la mata para terminar problemas en segundo lugar nosotros aguantamos la zona en no no hay problema no hay problema que se maten ellos es muy difícil esto de moverse solo con los básicos no 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 nos quedamos atrapados no no ya perdí ok nos movemos un poquito con el joystick pero bueno quedamos en segundo lugar es que ni siquiera puedo salir de aquí no me alcanzan los básicos ok segundo lugar no estuvo tan mal siguiente partida y tenemos aquí unos cofrecitos muy bonitos que tenemos que agarrar no sé si arriesgarme a agarrarlos porque ellos surgen y es una meseta no nos vamos nos vamos hay que esperar a que se recarguen está horrible esto de moverte solo con palazos ellos no pueden terminar de abrir eso que nosotros nos vamos por abajito me voy a tener que meter un poquito a la zona me voy a comer mucho daño ahí esperamos ok por aquí que no me salga ningún bull del arbusto hay la meseta no 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 nos quedamos atrapados no mortis recarga ojo atentos que nos ha quedado de experiencia 666 y a nosotros no nos gusta que nos quede ese número porque recuerden 666 el número de los gays si nos podemos meter aquí no puede ser la meseta nos va a reventar atrás no deja en paz bo no no tío es que es dificilísimo esto a ver si logramos mató ganar una partida en primero el tan siquiera en la primera partida que jugamos este quedamos en el segundo lugar a ver aquí tenemos dos cajitas no nos la va ganar los una a ver aquí no sé si quedarme a a la cajita a ver le pegamos aquí paz paz ok ahí está otro y tenemos una cajita esperamos a que se nos recargue cuidado que viene una ya que por ahí aquí aquí estamos bien lo malo que no podemos esquivar y nos quedamos atorados nos vamos es que no podemos movernos no podemos caminar no podemos escapar de nada es muy difícil pero bueno ganamos una copita ok yo creo que estaría bien este pero vamos a si esta mega brawl vamos a jugarlo al fin que no perdemos copas no molestamos compañeros y todos felices y contentos siempre me meto en las esquinas así y prácticamente no puedo hacer nada porque ahora me viene el edgar que me va a querer reventar y va a pensar y este tipo esta es mongolo y se queda ahí parado nada más pero lo que no sabes estamos haciendo un súper o que buena ya aquí ok ok y la moto la moto no no nada quinto lugar otra vez es cierto dijimos que lo vamos a hacer en mega brawl no está mega brawl pelea robótica quien juega a pelea robótica vamos a ver qué tal nos van a trabajar más en los candidatos del día al fin que ahí no podemos no perdemos trofeos y sirve que calificamos a uno que otro mapita ok esto está bastante bien diseñado la verdad o sea está bonito pero recuerden sólo podemos movernos con palazos perdónen los mis compañeros que están aquí pero sólo puedo moverme con palazos a ver si se acerca el sprout ok está muerto a ver no no es que no me puedo mover hay que avanzar lo más que se pueda para recargar los básicos tan siquiera aquí es que hasta para cubrirme no 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 puedo hacer nada ok cargamos vida otra vez rosa lo está haciendo bien mata al licenciado patas ojo pero de ahí no rosa porque te suicidas aquí metido nos quedamos adiós al licenciado patas y nos regresamos tira otra vez el cañón a ver a ver aquí nadie nos hace nada no ya nos salta el anuncio adiós al licenciado patas usamos esto una más es que no 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 es que les hacemos daño bueno nuestro compañero yo creo que puede matarlo lo dejamos bastante tocado avanzamos y de hecho voy a quitar ya mi mano del lado izquierdo porque me tienta me tienta me tienta a darle a a caminar o sea es que soy tonto me quedo atrapado aquí recogemos una gemita ok ok esto es bueno esto es bueno agarramos la otra gema a ver corre mortis no es que no me puedo mover perdónenme venga venga rico 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 corre hacia atrás hacia atrás ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos yo me aviento yo me aviento yo me aviento buenísimo sin caminar vamos a ganar una partida que no nos va a dar ningún trofeo no nos va a dar ninguna copa pero bueno o sea incluso matamos al licenciado patas vamos a calificarlo con un bien bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado suscríbanse denle like y comenten si tienen algún otro reto que quieran que le hagan brawler stars no pueden ser con brawlers que tengan más altos de copas porque no lo voy a hacer pero bueno hasta la próxima no lo voy a hacer no lo voy a hacer no lo voy a hacer